¿Qué es la capilla? Y que pueda ser desde Arica hasta Punta Arena, los cuatro maravillos. La iglesia es esto, es el trabajo, es la esperanza, es la iglesia pobre que yo digo, que yo conozco desde niña, es esto, es hacer comunidad, eso es la iglesia. Nuestra zona es bien especial y nos tocó no solamente venir a levantar los pilares de la capilla con todo lo que eso conlleva, con el techo, con las murallas, sino también nos tocó construir el radier, que es algo que en general se tiene listo cuando uno llega al cuadro o el tretenero. Por lo mismo ha sido un esfuerzo físico muy grande, pero al mismo tiempo también ha sido muy reconfortante, porque este esfuerzo está rindiendo fruto. Y hoy día gracias a la capilla país podemos hacer este sueño realidad y vamos a tener un lugar para poder congregarlo. Principalmente nos levantamos a las 7 de la mañana, como si fuéramos una familia, desayunamos, construimos, tenemos diferentes horarios para parar, después otro horario para seguir almorzando y seguir construyendo. La verdad yo pensé que en uno de los niños yo me ofrezco y lo cocino, después cuando se me quedan como treinta, dije yo bueno, ya estoy aquí, hay que apechugar, hay que ayudar de alguna forma. Es un sueño cumplido porque nuestros papás lo están esperando hace mucho tiempo. Gracias capilla país. Gracias.